...que vengo a un restaurante donde realmente la música se hace presente por lo tanto, tal vez las noches de Iguazú tengan esta cosa grande que ver y vengo a derirme por la invitación de un querido amigo, aquí tiene un corte aplauso, Julio Rolón ¡Muchos ánimos! ¡Vamos Julio! Muchas noches, muchas zampas, muchas chacaberas, muchos chamamés un chaqueño de ley, gracias a los dueños de casa, vamos por una zampita simplemente así ¡Santelita de los valles! ¡Tanto vuelo sin razón! No te vayas por el aire, préstame tu corazón No te vayas por el aire, préstame tu corazón En el lado cielo de tus ojos, aletear de cobrir Apállate linda, no te hagas la que no 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 Vamos Pastito, sus padresas crisальные, vcripten con la red Vamos Pastito, subilla hasta que amanezca Vamos Enero Vamos Ya me voy deτικando fallarte, no quiero perderla Cuando escuchas esta samba, sobre el viento y la belleza, cuando escuchas esta samba, sobre el viento y la belleza, bailaré siempre esta samba, bailaré a la cara. Si cuando bailo te siento, como me haces a patear, si cuando bailo te siento, como me haces a patear. Al alba yo haré tu pecho una flor, mejor que una cala, que no se alabanza de esta samba, que no se alabanza de esta samba, con vino de morote y de pachar. Si cuando bailo te siento, como me haces a patear, si cuando bailo te siento, como me haces a patear.